El día de ayer se llevaron a cabo trabajos de reforestación en un área del Cebetis 216 de Atoyac, donde se plantaron 30 árboles de diferentes especies, mismos que fueron plantados por alumnos de la institución, personal del 109 Batallón de Infantería y estudiantes de la Facultad de Agroforestal de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, Campus Acualpan. En ese sentido, el director del Cebetis, Ignar Radilla Ríos, agradeció a la presidenta municipal, Clara Elizabeth Bello Ríos, y a los elementos del 109 Batallón de Infantería por esta actividad, al atender el llamado de las instancias educativas. Tras la ceremonia protocolaria, la presidenta municipal fue quien sembró el primer árbol, seguido de los alumnos que colocaron composta elaborada por ellos mismos. Agradezco el recibimiento a la comunidad estudiantil, a los docentes, también al personal que elabora aquí la parte administrativa y de tendencia, y obviamente agradecerle que hemos estado en una coordinación excelente con el 109 Batallón de Infantería, pues desde que está acá, el coronel Aldama Macías, hemos estado trabajando precisamente en estas acciones que tienen que ver con la parte de la voz social en el caso de ellos, y nosotros como un eje rector del gobierno municipal. Kevin, pues estamos trabajando en la junta correcta, hemos hecho lo necesario, y creo que la parte de la educación ambiental es necesaria, pues ya empezarla a implementar con los talleres, aquí sobre todo en las instituciones de educación, con la formación de los jóvenes y de los niños en el tema de ecología. En esta actividad estuvieron presentes el subteniente de Infantería, Jorge Armando Figueroa, en representación del coronel de Infantería, Francisco Aldama Macías, comandante del 109 Batallón de Infantería, el director de Ecología Municipal, Kevin Gómez Aguirre, el director de la Juventud, Jesús Manuel Reina Solís, Areli Zabar Cadana e Isaías Espinosa de Corral, en representación de la Universidad del Bienestar. Con imágenes y información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.